Música Esta tarde vamos a salir en masa crítica interplanetaria Hemos venido de todos los planetas Hemos venido de todas partes, de la piel de toro y del resto de las pieles Hay gente de todos los rincónes de Europa, de todos los rincónes de España Va a ser fantástico esto Música 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 Música